El fichaje que hará el Real Madrid en el mercado de enero será David Álava, sí, habéis escuchado bien. ¡Empezamos! Vos chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Madrid y de ese central que está dando vueltas en la mente de muchos madridistas, de muchos aficionados. Porque obviamente con la lesión de Militao, el Madrid tiene que fichar o debe fichar, pero sabemos cómo funciona Madrid. Sí, sabemos lo que hemos visto en los últimos años y ya os estoy avanzando yo que a mí me pesaba mucho que el Madrid no iba a fichar. Aunque sí que es cierto que, cuando se lesionó Carvajal me refiero, sí que es cierto que con la lesión de Militao yo os dije, ahora sí, hay que fichar, 100%. De hecho los medios lo que nos están vendiendo es que Lapor, Luqueva, son los que más suenan. A día de hoy se han enfriado un poco esos rumores y lo que ha salido por parte del marca, que obviamente tiene afinidad con el Madrid, es que Alaba ha vuelto a los entrenamientos y os digo yo, que no nos van a poner en periódico, en portada, como hemos visto estos veranos últimos, que siempre el fichaje es Mariano, el fichaje es Hazard, que no nos van a vender, que el fichaje es Alaba ahora. Yo, al igual que os dije ayer lo de Kimmich, son opiniones personales, obviamente no es información, la información es que Alaba ha vuelto a entrenar el solo y que en dos semanas está previsto que se reincorporan los entrenamientos con el equipo, en dos semanas. En un mes, Chaminí vuelve y ahora tienes a Rudiger y Asencio. La gente está empezando a hacer sus cábalas de Asencio, que es muy bueno, porque mira que pase metió, porque igual es el recambio de Militao. Yo os digo una cosa, en el Castilla Asencio era un central más, del que de verdad se tiene proyección, era de Rafa Marín que se marchó, pero de Asencio se hablaba como uno más del equipo, del que también había proyección, era de Jacobo Ramón y de Joan Martínez, pero de Asencio era como, bueno, un central más. Haga un buen pase, ha hecho un buen partido y la gente empieza a especular con que igual es el central para el primer equipo, que puede ser, puede ser, y lo hizo muy bien y a mí me sorprendió y me gustó el partido. Pero os digo una cosa, ¿sabéis lo que va a pasar? Vamos a ir a Anfield, Asencio va a jugar y como Liverpool nos gane y Asencio en alguna jugada no lo haga del todo bien, la gente lo va a machacar, lo va a reventar. Va a reventar al chaval y va a reventar a la directiva por no haber fichado. Pero en el club, sabiendo que en un mes está Chaminí de vuelta y puede jugar de central, sabiendo que está Asencio y sabiendo que Álava en dos semanas vuelve con el grupo, ¿adivináis qué? Álava va a ser el central y va a ser el fichaje. Repito, me puedo equivocar porque yo no tengo información, pero, joe, son muchos años ya viendo cómo funciona esta directiva, este presidente, sabiendo que Ancelotti es un títere, que Ancelotti no puede decir, oye, traeme un central o me niego a seguir o me cabreo o lo digo en rueda de prensa. Ancelotti va a hacer lo que le diga a Florentino, si por eso está ahí entrenador, no por otra cosa. Ancelotti le va a decir a Florentino, oye, traeme un central que necesito. Y va a decir Florentino, no, en verano. Y en verano tú lo más probable es que no sigas. Así que ahora te adecuas a lo que tienes. Y Ancelotti va a decir, bueno, vaya, pues hay lo que hay. Venga, vamos a decirle a la prensa que el equipo está completo, que no se esperan fichajes ni nada. Y es lo que muy probablemente pase. A no ser, a no ser que aparezca una ganga. Que aparezca algo de repente que digas tú, ostras, esto ahora. ¿Qué podría ser? Que la POR, en vez de pedir 30 millones en Arabia, que es lo que están pidiendo y no son tontos, se rebajen y pidan 10. O la POR consiga que pidan 10. Yo no quiero la POR, ya os lo he explicado en el otro vídeo del otro día. Pero bueno, puede ser. Lo de Luqueva, yo creo que si lo fichan sería en verano. Bueno, sinceramente dudo que ahora en Madrid en un mercado invernal pague 80 millones por un jugador. Lo veo muy raro, inusual y es algo que Madrid no suele hacer y creo que no vamos a ver en este mercado. Lo único que vería es que Madrid se deje 10, 15, 20 millones en un fichaje como el de la POR. O también, la otra opción, es que TAC acaba contrato, Madrid toca la puerta y diga, oye, mira, en vez de pagarle una prima de TAC, pago esos 10, 15 millones al Everkusen ahora y que me lo traigan ya. La única opción posible que veo, no veo al Madrid pagando 60, 80 millones en un jugador en este mercado, ni 30 millones por la POR, ni 30 por TAC, ni por otro. Entonces, sabiendo que Asensio hace un buen primer partido y la gente está hablando bien de él, sabiendo que está Rüdiger, aunque Rüdiger tiene las rodillas tocadas, cuidado, yo digo que cuidado. En fin, sabiendo que Chomeney vuelve en un mes y Alba se reincorporará en dos semanas, con lo cual, igual, en un mes y medio, un mes, puede volver a jugar. Ya os digo yo lo que va a decir el Florentino, la directiva o lo que sea. No hacen falta fichajes. En verano se reforzará esa posición. Veremos a ver si vuelve Rafa Marín, que también ha sonado. Ha sonado un montón de gente. Ha sonado la vuelta Rafa Marín porque no está teniendo minutos en la Lacho. Ha sonado en la Lacho, no, perdón, ¿dónde se fue Rafa Marín? Ya no me acuerdo si fue a la Lacho o al Nápoles. A Nápoles, creo, sí, a Nápoles. No está teniendo minutos, lo que he leído. Mario Hermoso también ha sonado de vuelta. Ha sonado un montón de nombres, pero ya os digo yo, lo voy avanzando ya, que el fichaje del Real Madrid es David Alaba. Os dije en su día cuando lo del fichaje de Mariano, o sea, cuando no fichamos a Mbappé y el fichaje era Mariano. Cuando no fichamos a Mbappé y el fichaje era Hazard. Sí, ya me lo veo venir. Y aún así está Vallejo por ahí, que en caso de que Asencio se lesione en un partido, en mitad de partido, está Vallejo para salir. Es decir, aunque en Vallejo no se confíe, la directiva ve que hay un jugador ahí. Y va a decir, tiene un jugador por detirar. Para mí es una negligencia de la directiva. O sea, estoy avisando lo que va a pasar, pero también os digo que es un error mayúsculo. Y mirad que yo soy el primero en criticar a Ancelotti, pero creo que la directiva se está pasando de la raya. Y creo que le está tirando a Ancelotti, eso le está tirando a los perros a Ancelotti. Le está diciendo, venga, criticar a Ancelotti porque no va a sacar resultados. Pero realmente hay que fijarse más arriba. Y no viene de ahora. Repito, no me quiero enrollar porque hemos hecho un montón de vídeos hablando de ello. Pero como resumen, no puede ser que en ataque estés jugando con tres extremos izquierdos. En las tres posiciones de ataque. Al igual que no puede ser que solo tengas dos centrales, Militao y Rüdiger. Ahora ya no está Militao, pero solo hayas fichado dos centrales. Bueno, solo hayas tenido en platilla dos centrales para la temporada con más partidos de tu historia. La temporada más larga de la historia en un equipo es la del Madrid. Tienes dos centrales. Tienes dos centrales. Porque Vallejo no tiene el nivel y Álava, si vuelve, a ver a qué nivel vuelve Álava. Quizás otra. No puede ser. Es una negligencia como la Copa de un Pino. Pero no se ve porque el equipo ha seguido ganando. Normalmente lo que se suele decir de las Champions han tapado muchas carencias. Es cierto. Y no es menos madridista el que diga eso. Te está diciendo las cosas como son y lo estás viendo. Y ahora en enero te van a intentar tapar el no fichaje porque está Álava. O porque está Chauveni, que puede jugar de central también. O porque hay que tirar. ¿No queréis tirar de la cantera? Pues tiramos a Asensio de la cantera. Te van a vender eso. Y te lo vas a comer. Con patatas. Los que defienden esas cosas se lo van a comer. Van a decir, ah, bueno, es que Asensio es bueno. Yo no te digo que Asensio sea malo. Pero si no se ha hablado nada antes de él, hasta que ha jugado, igual es por algo. Mira cuánto se hablaba de Joan Martínez sin debutar. Mira también cómo se hablaba de Jacobo Ramón sin debutar. De Asensio yo no he escuchado hablar nada antes. Lo único que he escuchado, yo ya no veo al Castilla como lo veía antes. Entonces, lo que he escuchado de gente que veía al Castilla es que era un central más del Castilla. Un tío ahí que no ha salido, que se le ha quedado al club, pero que tampoco es que bríase mucho ni fuese una apuesta de futuro. Es bueno, pero tampoco es para tirar cohetes. Lo que vi el otro día en el partido de Sasuna, en el partido de Sasuna, es que tiene muy buena salida de balón. Eso sí es cierto. Pero no le vimos ningún duelo. Ningún marcaje, ni en uno para uno. Es lo que queda ver. Salida tiene muy buena. El chaval, la verdad, es que tiene muy buena salida de balón. Pero hay que verle en condiciones de uno contra uno, de marcar un delantero. Contra Liverpool tendrá que marcar a Darwin Núñez, que es un delantero de área. Hay que ver cómo lo hace también. O las entradas de Luis Díaz, porque por la derecha va a estar Lucas o va a estar Valverde. Y es posible que Luis Díaz, que está en un momento de forma espectacular, tenga muchas entradas en área. Porque se vaya de Lucas o se vaya de Valverde o el que juegue ese día. Yo lo que vengo avisando es que no os fiéis mucho de que el Madrid vaya a fichar 100%. Ojalá me equivoque. Repito. Os he dado información de que el que más suena es Laporte y el segundo que más suena es Luqueva. O bueno, depende del periodista al que te fíes. Si te fías de Ramón y de Mario Cortegana, es Laporte el que más suena. El Madrid está trabajando en ese fichaje, según Mario Cortegana y Ramón Álvarez de Mon, pero el Anacer pide 30 millones y quieren abaratarlo por unos 10-15. Por unos 10-15, si bajan, lo ficharán. Será el fichaje. Si no, José Félix Díaz, que es Luqueva. José Félix Díaz dice que es Luqueva porque el aporno se ha hablado nada, porque pide mucho y el Madrid no va a pagar tanto. Luqueva o yo relato, vaya. Pero repito, tú, bueno, tú. ¿Vosotros veis al Madrid pagando en un mercado de invierno 80 millones por Luqueva o por Ato? Yo creo que no. Si no pagaron 40 por Lillero en verano para acabar el contrato, ¿cómo van a pagar ahora en invierno 80 millones cuando no tenían eso presupuestado en un inicio? En verano puede ser, pero ahora yo creo que no van a hacer ese movimiento ni de coña. Además, lo difícil que sacara a un jugador en invierno de un equipo porque tú le quitas ahora al Aya a Ato y les jode la temporada porque es su mejor central, por así decirse. Le quitas al Leipzig a Luqueva y otra vez, otro problema para el Leipzig. Entonces, fácil no te lo van a poner ni mucho menos. El Madrid no va a pagar tanto por un central en invierno. Repito, parches, sí, pero claro, ¿qué problema tiene el parche? Aquí sí que llegó a entender un poco a la directiva del Madrid que un parche como Laporte, que si lo consigues por ir a 15 millones, es que va a tener que hacer un contrato de más o menos media larga duración y te lo puedes comer con patatas si luego no funciona o no cumple o lo que sea. Quiere fichar a un central con proyección pero ya si tienes a Laporte y a Rudiger ya tienes que decirle a Laporte oye que vas a ser suplente y Laporte no sé hasta qué punto te podría aceptar eso porque el City se fue porque no tenía ni un solo minuto, no jugaba un minuto, no lo quería Guardiola y si Guardiola no quería un jugador sabemos que Guardiola de esto entiende bastante, ¿no? Digo yo que si Laporte, o sea, si Guardiola no quiere a Laporte será por algo y si ningún club de Europa ha querido a Laporte y se ha tenido que ir a Arabia también digo yo que será por algo. En fin, veremos qué hace el Madrid pero os avanzo ya lo que va a pasar. David Alaba es el fichaje. En fin chicos, dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribos para más, activad la camarita que os habéis sido de YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Chau! 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 Gracias por ver el video.